Imagina esto, una noche cualquiera caminas solo hacia casa, las calles están desiertas, la oscuridad envuelve cada rincón y de repente sientes algo. Las sombras parecen moverse, la neblina se espesa y el miedo comienza a apoderarse de ti. Tu corazón se acelera, tus manos sudan, pero ¿qué ha cambiado realmente? ¿Estás en peligro o tu mente te está jugando una mala pasada? Hoy vamos a descubrir cómo y por qué en situaciones como esta nuestras emociones pueden secuestrar nuestra razón. En este segundo episodio del desafío mental exploraremos el secuestro de la amígdala y cómo nuestras emociones toman el control sin que nos dimos cuenta. ¿Estás listo para entender qué sucede dentro de tu cerebro en esos momentos de pánico? Vayamos a este video. La amígdala es una parte del cerebro que juega un papel clave en cómo manejamos nuestras emociones. Aunque solemos hablar de la amígdala como si fuera una sola, en realidad tenemos dos, una en cada lado del cerebro. Estas estructuras conectadas tienen forma de almendra, de ahí su nombre, que proviene de la palabra griega para almendra. Se encuentran en una zona llamada el sistema límbico, que es el centro donde se manejan nuestras emociones. Durante millones de años, esta estructura nos ayudó a sobrevivir en un entorno lleno de peligros. Con el tiempo y la evolución, se convirtió en parte esencial del sistema emocional, la memoria y el aprendizaje. Hoy en día, la amígdala funciona como una alarma emocional, siempre lista para identificar amenazas y ayudarnos a reaccionar rápidamente, como cuando sentimos miedo o ira. Pero, ¿qué son exactamente las emociones? Las emociones son reacciones complejas que implican tanto nuestros pensamientos como nuestras sensaciones físicas. Se expresan en sentimientos positivos como alegría o negativos como la angustia. Son una señal del estado de nuestro cuerpo y mente, por tanto son multidimensionales. Son estados subjetivos que van acompañados de reacciones fisiológicas, que preparan a nuestro cuerpo para actuar. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, nuestro cuerpo se activa, listo para huir o defenderse. Es por eso que, al igual que el hambre o la sed, las emociones también son funcionales, nos ayudan a adaptarnos y responder al entorno. Para este momento, tal vez podrías estar pensando. Entonces, si no tuviera amígdala, ¿me pasarían menos cosas negativas por la mente? ¿Reaccionaría de otra manera? ¿Qué ocurriría? Si esta estructura deja de funcionar correctamente o se desconecta del resto del cerebro, las consecuencias son asombrosas. Un claro ejemplo es el de las personas a las que se les ha extirpado la amígdala quirúrgicamente. Aunque conservan sus capacidades cognitivas, pierden completamente su capacidad de conectar con las emociones. Un joven con esta condición, por ejemplo, dejó de reconocer a sus amigos cercanos, familiares e incluso a su madre. Las interacciones sociales carecían de sentido emocional para él, como si sus sentimientos estuvieran desactivados. Esta falta de carga emocional impide que las personas interpreten los eventos con el significado afectivo que normalmente les damos. Antes de continuar, suscríbete. Ya casi somos 2.000 arquitectos mentales. Gracias. Y bien, para que nos dejemos de tantos rodeos, veamos esto con ejemplos simples. Imagina que estás caminando tranquilamente, cuando de repente ves una serpiente en tu camino. En ese momento, tu cerebro reacciona de inmediato. ¡Peligro! Tu mente empieza a generar emociones fuertes como miedo o ansiedad. Te preguntas, ¿debería quedarme y defenderme? ¿O correr? Este es el clásico lucha o huida. Una reacción natural que todos experimentamos frente a situaciones de amenaza. Este tipo de respuesta no solo ocurre cuando te enfrentas a algo físico como una serpiente. También puede pasar en situaciones cotidianas como en el trabajo. Por ejemplo, si tu jefe te pide hacer un proyecto complicado, tu cerebro puede reaccionar igual. No puedo hacerlo. O mi jefe me está presionando demasiado. De inmediato te planteas dos opciones. Quedarte decir que no puedes o intentar escapar de la situación. Lo cual sigue siendo la misma respuesta de lucha o huida. Ahora, ¿cómo funciona esto en tu cerebro? Cuando percibes algo que te genera emociones fuertes, el tálamo, una parte del cerebro, enviesa información a tu alarma emocional, tu amígdala. Entonces, compara la situación actual con experiencias pasadas para decidir cómo reaccionar rápidamente. Por ejemplo, si antes te asustaste con una serpiente o tuviste una experiencia difícil en el trabajo, la amígdala usa estos recuerdos para activar una respuesta inmediata. La amígdala, una vez activada, pone en marcha una serie de reacciones automáticas. Revisa tus recuerdos pasados para ver si has enfrentado situaciones similares. Libera adrenalina, lo que te prepara para una reacción física rápida. Sientes un aumento de energía para actuar. Se liberan hormonas del estrés y aumenta tu umbral del dolor, lo que te hace más resistente a sentir molestias inmediatas. Estas reacciones son tan intensas que tu cerebro reaccional, la parte que toma decisiones más pensadas, tarda un tiempo en calmarse. Puede que te lleve unos 20 minutos empezar a pensar con claridad otra vez. Es por eso que si sufres un shock en un accidente automovilístico, pero resulta salir ileso, tardas en reaccionar. Cuando tu cerebro está tan alterado, es difícil tomar decisiones acertadas. La vida es una comedia para quienes piensan, y una tragedia para quienes sienten. Ahora que sabemos esto, es más fácil entender. ¿Cómo es que la amígdala puede tomar el control sobre tu comportamiento? Daniel Godeman en su libro Inteligencia Emocional aculló el término sextroemocional, o también sextroemocional, para referirse a la manera en que nuestra amígdala puede tomar el control y desencadenar reacciones impulsivas. La amígdala activa una respuesta emocional rápida, reclutando recursos de nuestro cerebro antes de la parte emocional. Bueno, córtex tenga la oportunidad de intervenir. Por ejemplo, imagina que estás en una discusión con alguien. De repente sientes una ola de ira y comienzas a gritar sin pensar. Tu amígdala ha tomado el control con una reacción negativa antes de que siquiera puedas reflexionar. Incluso, el mismo Goleman expuso un caso. En agosto de 1963, Richard Robles, un ladrón en libertad condicional, decidió hacer un último robo para ayudar a su amiga y su hija. Entró en un lujoso apartamento de New York, donde se encontró con dos mujeres, Janice Wilde y Emily Hufford. Al revés. Cuando se vio descubierto, las amenazó con un cuchillo y las amordazó. Mientras amordazaba a Hufford, Janice le dijo que lo recordaría y lo denunciaría. Este comentario lo llenó de pánico. En un arribato de locura, Robles perdió el control y atacó a las dos mujeres con una botella y un cuchillo, hiriéndolas gravemente. Años después, reflexionó sobre su acción y se dio cuenta de que había actuado fuera de sí mismo. Por este sexto emocional, fue condenado por el asesín de las universitarias y sigue en prisión hasta hoy. Si te has fijado bien, la característica clave de este proceso es que, después del momento crítico, la persona a menudo no recuerda con claridad lo que sucedió o por qué actuó de cierta manera. Es importante reconocer que nuestras emociones tienen un poder sobre nuestro comportamiento, aunque a menudo creemos que estamos en control y que somos conscientes de nuestras decisiones. La realidad es que nuestras reacciones emocionales pueden superar nuestra capacidad de pensar racionalmente. Esto demuestra una vez más que nuestra mente no es infalible. Está influenciada por experiencias pasadas, miedos y deseos que pueden surgir de manera inesperada. Aceptar esta imperfección es el primer paso para entendernos mejor y aprender a manejar nuestras emociones de forma más consciente y efectiva. ¿Quieres que hable más sobre esta parte emocional? Entonces, dile con gusto en comentarios. Gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en...